León se mantiene en la pelea por el liderato del clausura 2019 tras vencer a Santos Laguna en casa con doblete de Ángel Mena, sin duda el mejor jugador en lo que va del torneo. El ex de Cruz Azul anotó primero al 62' y después al 78' para asegurar el triunfo de la fiera ante el equipo de Salvador Reyes, pero el colombiano William Tesillo puso cifras definitivas al 90' en una gran combinación con Juan José Calero. Con este resultado, los dirigidos por Ignacio Ambriz registran su sexto partido consecutivo en Liga 1010 sin conocer la derrota y suman tres puntos vitales que, por el momento, Los colocan en el segundo puesto de la clasificación con 20 unidades, una por detrás del líder Tigres y dos por delante de Rayados, quienes aún tiene pendiente el partido contra Chivas. Ver más, el agradecimiento de Yalitza aparicio a Chicharito y el huesta. Gracias. 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 Gracias.